Y mi guía de producciones presenta al Riquichichí de la Cumbia Con el Perú y Bostó Riquichichí de la Cumbia Buenas noches de mi poesía Te amo Y ni un gringo me alejará de tu lado Si es posible yo lo dejaré jurado Y volveré a ser tu enamorado Cuidado Que te digan que yo soy un fracasado Estoy enamorado y no creo que me has dejado De amar Y a ese gringo juro lo voy a matar ¡El baile del avestrundo! ¡Sí! 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 Tú eres mío, yo soy tuyo Dejaré tu orgullo y lucharé ¡Sí! Y me lucharé ¡Sí! ¿Qué tiene él que yo no tengo? No lo digas, date cuenta, yo te amé ¡Sí! ¡Qué amable! ¡Yeah! A ese gringo atrasador Lo reventaré Si tiene los ojos claros, yo se los oscureco de un puñete Si tiene plata, yo lo paro de cabeza y lo asalto Pero él no tiene ni simpatía ni carisma Listo cudo, te voy a freír a tardor Fernanda de las casas, te amo Maldito Maita Te dije que no había que tomarlo en serio